En este video cubriremos todo lo que debería esperar durante el proceso de instalación de Wilson Pro. Comienza consultando con un representante autorizado de Wilson Pro para ayudar a determinar las necesidades exactas de conectividad celular de tu edificio. A continuación te reunirás con el integrador certificado Wilson Pro de tu área, un experto con un conocimiento profundo y entrenamiento certificado por Bixi de la última tecnología Wilson Pro. Durante la encuesta del sitio identificamos las áreas problemáticas de tu edificio para que Cell Signal decida dónde, cómo y qué se necesita para instalar tu sistema. También podemos programar una demostración en el lugar de nuestra tecnología de amplificación de señal celular. Tecnología permitiéndote experimentar la diferencia de antes y después en tiempo real en tu propio dispositivo. Finalmente tu integrador instalará tu sistema personalizado Wilson Pro utilizando un plan basado en tus necesidades específicas, incluyendo el tamaño del edificio, la intensidad de la señal externa y cualquier otro requisito. En promedio el tiempo desde la consulta inicial hasta la instalación completa puede variar entre dos semanas y dos meses. Dependiendo del acceso a tu instalación, horas de trabajo de instalación y disponibilidad de recursos. En Wilson Pro nosotros haremos todo lo posible para garantizar una promesa de una instalación sin problemas y rápido. Para aprender más o para programar una encuesta de sitios sin compromiso visite wilsonpro.com hoy.